muy buenas chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno como podréis ver estamos en el fórmula 1 2017 de code masters así que nada vamos a empezar la hora que ya lo tenemos a ver que voy a cargar aquí la pantalla y ahí está el fórmula 2017 bueno ya vemos que la versión que tiene ya es la 1.3 fíjate que la que voy a instalar hace nada ya tiene ya tiene 3 vale vale importar bueno no sé qué vale sí el contrato de licencia tal vale confirmamos bueno aquí los ajustes bueno esto vale ya estamos aquí ya estoy casi terminando ya el casco lo tengo ya en la nacionalidad también el número que es la edad que tengo vale luego hay el nombre todo ya está listo vale a ver aquí tenemos el menú principal carrera profesional aquí supongo que estarán los dos bueno aquí tenemos el gran premio luego tendríamos aquí la prueba de contrarreloj también luego tendríamos los eventos los campeonatos la carrera profesional que esta es la que ya hemos visto antes así que a ver esto en carrera profesional vale ahí vemos fórmula 1 2017 australia bueno de momento esto no vamos a ir a echar simplemente una carrerita con los coches clásicos como habréis podido ver en el título además con uno que le tengo ya muchísimo cariño y lo quiero utilizar ya así que espérate a ver que donde tantas leches me estoy metiendo yo tenéis de juego no es que donde se cambia la dificultad y todo este tipo de cosas antes hacía desde aquí fuera no 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 pues esto nada me parece a mí que ando un poco perdido no pues va a ser que aquí nada eh pues oye vamos a seleccionar ya directamente a ver espérate multijugador nada prueba contrarreloj campeonatos no parece que todo es lo mismo a ver espérate a mirar aquí en eventos supongo que saldrá el de spa como suele pasar en el otro fórmula 1 que cada vez que hay un gran premio pues vale vale si nada no de esto de esto nos olvidamos pues no entonces no sé yo supongo que va a ser la el cambio de dificultad tiene que ser aquí en gran premio así que vamos a darle a ver a mira ahí están coches modernos y los coches clásicos de la fórmula 1 que es el que le vamos a dar y vamos a coger nuestro renault r26 así que vamos a ir pasando bueno ahí tenemos el mclaren otro mclaren ahí tendríamos el williams el ferrari otro williams otro mclaren otro ferrari otro más que chulo ese este 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 es con el que nos vamos a quedar vale este no el ferrari no nos vamos a quedar con el con el reno bueno aquí tenemos el maclaren también que chulo el red bull y bueno aquí ya empezaríamos con los otros pero bueno vamos a elegir el renault vamos a elegir el circuito que están corriendo este fin de semana así que ya tenemos seleccionados para no pero tener más circuitos no voy a correr sólo voy a hacer uno como lo quito vale aquí quitar de la lista vale pues entonces vamos a seleccionar ya es para vamos a elegir todos los ajustes vamos a ponerlo todo bien vale ya lo tenemos todo en cinco por ciento ahí lo tengo ya todo es lo que va a durar la carrera si son unas 11 o entre 11 y 15 vueltas no me acuerdo cuánto cuánto es más o menos en spa porque al ser un circuito largo supongo que irá por ahí la cosa espero un momento me dice no me hagas esperar demasiado porque si no luego voy a tener que que ya lo diré voy a tener que recortar mucho en el vídeo a mí ya estamos formando 2017 vale voy a tener la pantalla de carga a ver vale ya estamos aquí a ver la estrategia de carrera lo importante que esto esto es una tontería o sea fíjate me hacen parar para encima ir más lento no 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 vamos a parar es vamos a hacer las 11 vueltas del tiro con el mismo neumático sin sin pasar por boxes así que nada vamos a comenzar la carrera hay que pena podía haberme puesto lo del embrague para para salir en la salida como una más por parte que me he quedado casi medio dormido pero el redbull ese por favor pero 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 que me ha adelantado 1 2 3 bueno pero espera que me ha adelantado 1 2 3 bueno bueno espera que aguanto la posición aguanto la posición bueno no que va que va que me ha hecho madre mía que me ha adelantado tú que haya perdido tres posiciones así en la salida en la madre espérate que viene otro otro ferrari oye pero me pasa eligiendo la dificultad o qué pasa dios mío por favor pero si ya me han adelantado 4 y para que no venga el quinto ahora otro ferrari 303 kilómetros por ahora vamos 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 fíjate cómo se están adelantando por ahí delante espérate que me adelantan no 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 me adelantas no espérate sí se me mete se me mete se me ha metido ya está bien se me ha metido ya se me ha colado no 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 espérate que te gano no macho barbaridad tío o sea no no pero se le puede aguantar la posición pero yo qué tipo de dificultad de elegido si se ponía difícil un 70% madre mía bueno y que también que llevo mucho tiempo sin jugar a fórmula 1 y claro tampoco me sé muy bien cómo se manejaba esto la verdad que un poco perdido porque ni siquiera practican el circuito ni nada madre mía otro que otro que me adelanta esto esto va muy mal me parece a mí que voy a terminar el último como siga así la cosa y fíjate que estamos en la primera vuelta todavía y estamos ya en séptima posición espérate que el red bull que tengo detrás que no me llega a adelantar porque madre mía si es que está todo el rato y la flecha tío fíjate y viene otro también y vienen dos en mandada ya por mí me parece que estoy pillando ritmo o eso es lo que creo yo se maneja un montón yo creo que me pasa eligiendo la dificultad yo creo que te lo tenía que haber puesto un poco menos porque esto no puede ser no puede ser esto no puede ser una curva vamos a chaval lo que se me ha ido del culo ahí pero pero qué barbaridad pero esperate esperate que ahora viene el otro ahora viene el otro atacarme no 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 esperate esperate aguanta aguanta y aguanta ahí vale 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 además tengo a esos dos ahí si me hubiese cometido ese error en la salida de la curva madre mía cómo se me ha ido de atrás está adelantando que me ha adelantado que ya me ha adelantado qué barbaridad esperate no 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 me deja pasar espérate no vale aquí 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 ahora te voy a volverla en adelantamiento vale sí 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 se lo adelantó se lo adelantó lo adelantó vale ahora ya está ya está a ver tengo que apuntó por la final vale hemos pasado bien pero tengo una comida y todo el piano vamos por encima casi que llegó a volar y todo también también tengo agua que está siendo me parece ya como si llevase ya 50 vueltas madre mía y sólo llevo 2 pero no me gusta más a más distancia de carrera sino igual me da algo esta curva a ver si aprendo algún día a tomarla porque la verdad nunca le pido el punto de referencia yo creo que este coche yo creo que hasta gira más y todo pues es que me da toda la sensación porque yo recuerdo que el otro fórmula 1 no tienes que girar o sea no giraba tanto bueno dime y me salgo ahí por la moqueta esa espérate espérate que está detrás voy a cubrir aquí bueno que si me quiere pasar que me pase por el otro lado bueno ya no me has pasado ya no me pasas por el momento ahí los datos del coche vale y bueno ya están haciendo vueltas rápidas por ahí fíjate a ver si a ver que no me vuelva a pasar otra vez eh vale 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 bueno de todas maneras he de decir que estoy jugando con mandos ya no tengo volante si no es una pena sabes lo disfrutas más jugando con con volante pero bueno es lo que hay tengo tengo solo mandos así que no no tengo tanto presupuesto como para comprarme un volante y menos para sólo un juego que tengo de carreras en este momento por el que lo tenía sólo tengo varias de cargas pero bueno en principio no voy a comprarme un volante de momento y así veo que en el canal pues oye tira tira muy bien y luego va todo genial pues igual en un futuro me lo planteo y igual me lo compro pero en principio me gusta jugar con él con el mando o sea no tengo una necesidad de jugar con el volante que sí que es mejor la experiencia y tal no te digo bueno y lo he probado y me gusta pero hoy por hoy voy a seguir con el mando no me voy a gastar no sé cuánto valen además no lo he mirado pero que me acuerdo yo en su época que ya costaban lo suyo y ahora mismo no estamos para gastar el dinero a ver vamos a ver ya estamos aquí a ver a ver como están peleando esos dos de delante y el otro de detrás que ya no se me despega un milenio 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 igual vale vale a ver le hago aprovechar aquí no se me vaya el culo otra vez madre mía se me ha ido un poco las maneras he hecho estoy mejorando yo mis tiempos ahí vale 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 para aquí no 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 se va a meter el otro se va a meter el red bulls y si se me mete se me mete míralo 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 como está asomando ahí vale vale lo tengo atrás lo tengo atrás ya lo tengo atrás te voy a aguantar eh vamos yo no voy a levantar el pie no voy a levantar el pie no lo voy a levantar ahí está ya está ahí está yo por delante tú por detrás y a ver si me puedo acercar al maldito ferrari este vamos 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 ahí aguanta pero si no puedo ni ni siquiera saliendo de las aspiraciones es que es imposible poder adelantar yo creo que me pasa eligiendo la dificultad te lo digo de verdad yo creo que me pasa o el coche corre muy poco o los demás son demasiado rápidos o no lo entiendo o no está en igualdad de condiciones vamos entenderé yo que a lo mejor la velocidad punta de cada coche pues como cada uno pertenece a un año diferente pues unos correrán más que otros pero madre mía eso se está notando tú la verdad que debería haber puesto que sólo fuesen todos de un mismo coche sabes todo una competición de todo renault pero bueno ahora ya tenemos que apechugar con lo que hay todo hasta el final estamos todavía en la vuelta 4 me parece ya que ya te digo que va a ser a 20 vueltas venga que vamos a poder adelantar a este por eso espero venga ahí salimos bien aquí de la curva es que fíjate es que se tiran es que se acaban largando por encima de los superletes en este sector he perdido una cantidad de tiempo brutal estos coches que bajos iban en esta época como va saltando ahí todo el rato chispas al final te vas a quedar sin fondo plano hijo de tanto echar chispas bueno no me fijan el mío pero supongo que estará también igual vale vale para aquí aprobamos bien apuramos bien ahí me parece que no voy a salir bien fíjate si se va tío fíjate si se me va lo vamos a intentar de nuevo aquí apuramos la frenada bueno si he apurado la frenada si 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 que la he apurado si como que casi me he hecho con él espérate espérate fíjate en el otro visor que lo estoy viendo no 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 te tires pero que facilidad macho pero que pieza de aceleración tiene el redbull ese no pues te voy a aguantar otra vez que tu no pasas hombre que tu no pasas hemos vuelto a recuperar la posición en una lucha estoy teniendo todo el rato con el tío detrás que si tiro yo que si tira él vamos que me está costando la vida poder llegar a los de delante vale 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 esto es malo el ferrario de delante se me está escapando yo creo que tengo más ritmo que estos va 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 lo tengo que intentar ya es que tampoco me puedo tirar ahí a la piscina que es que aquí no es tan fácil como en otros años a ti no te puedes tirar ahí a la bartola y venga va me tiro y te sale ahí espérate a ver si domino de aquí ya bien la curva vale yo creo que ya casi no hace falta ni realmente ni frenar o sea yo creo que levantes un poco el acelerador además con este coche porque veo que parece que frena bastante bien solo levantando el pie del acelerador bueno no en todas las curvas o sea vamos esto yo no lo aconsejo solo en algunas en algunas lo puedes hacer pero no en todas o sea no vayáis a coger ahora una referencia y de venga va pues con estos coches levantas el pie del acelerador y a tomar viento que frena solo que tampoco es un coche mágico vamos allá venga que te va a adelantar hombre que te da un toquecito ahí bueno que te da un beso en el culo vamos vamos ahí ahora ahora sí yo creo que sí yo creo que sí sí, 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 sí y te va a tener que adelantar por el exterior vamos allá ahí te tengo, ahí te tengo vamos vamos ahí 297 fíjate como siguen subiendo las revoluciones por minuto no, no, no no suben qué leches que no suben están ahí clavadas ya y la velocidad punta también vale, vale le hemos ganado la posición al Red Bull y nada ahora el siguiente objetivo es el Ferrari que tenemos delante que bueno, estamos sextos así que vamos a ver cuánto llegamos a progresar porque fíjate, delante del Ferrari hay otro coche así que igual podemos quedar en este caso estamos sextos vale, pues podríamos quedar cuartos vamos a seguir a bueno, ahí aquí es un poco largo un poco más que se me llegó a dar con el muro se me llegó ahí un poco más largo vale, veis esto es lo que os decía vamos allá aquí ahí, fíjate, fíjate me estoy acercando ya al Ferrari yo creo que no quedará muy bueno he de estar pensando también que estamos en la vuelta número 7 y que se está alargando la cosa ya porque le pillo o no le pillo al final le voy a tener que pillar porque si no este resultado a mí no me convence que después de todo lo que me ha adelantado en la salida fíjate es que está ese y luego el siguiente y bueno y después del delante que creo yo que es el cuarto bueno, el que está ahí cuarto delante de nosotros fíjate estoy ya en vuelta rápida vale he hecho récord personal del segundo sector no, el récord personal he hecho el récord mal el récord absoluto del segundo sector No, perdón, me equivoco He hecho el récord, en este caso estoy superando mi vuelta Hay veces ya que se me va, claro Como siempre vas primero y siempre vas a tener un mejor tiempo Pues claro, ya estás convencido Vale, vale, vale Ahí te tengo ya Fíjate, es que es una pasada, o sea, como se te escapa este coche Bueno, hemos mejorado otra vez el tiempo Ahora sí, vamos Vamos aquí, traccione bien Vale, no, no hemos perdido mucho, no hemos perdido mucho Yo creo que puedo adelantarla aquí al final de recta Vamos ahí detrás A pillar todo el rebujo posible Venga, ahí sin perder demasiada velocidad 300 kilómetros por hora 305 y se me está alejando Oye, pero que se está alejando Pero, pero, pero que es esto, tío Madre mía Impresionante, pero que se seguía alejando en la recta O sea, que a pesar de ir yo detrás de él y no tener a nadie delante Se seguía alejando Yo creo, ya te digo, yo tengo que mirar eso De lo de la dificultad o algo Porque, no sé, creo que no, que no está bien O si no, oye, lo han mejorado muchísimo el juego, vamos Que sea mucho más difícil adelantar Oye, que yo la verdad que lo agradezco Así por lo menos te empleas más a fondo ahí para poder adelantar a los pilotos Pero aún así Ese coche corre una barbaridad O sea, fíjate que no tiene a nadie delante O sea, tú imagínate Bueno, cuando tiene un piloto delante ahí Vamos, debe de volar O sea, me duplicará la distancia Te voy a adelantar ahora Vale, aquí, aquí, aquí es algo muy pegado Sí, 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 sí Aquí es algo muy, muy pegado Pero sí he perdido tiempo, eh Vale, 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 no te preocupes Que llegamos hasta el final, hombre Cuatro vueltas de combustible es suficiente Venga, ahí Fíjate, es que no puedo, no puedo O sea, voy a 307 detrás de él Y el tío sin nadie delante Y se me escapa A ver aquí si te puedo pillar bien Vale, vale, vale Yo creo que te ha... No, he traccionado muy mal He traccionado muy mal La verdad que he tenido miedo de que me trompease el coche Por eso no se le ha dado tanto Bueno, aquí creo que le acabo de dar un besito Y otro más Sí, sí, aquí el segundo sí que se lo he dado Y que ha sido mínimo Pero un besito se ha llevado Aquí vamos a poner la mezcla enriquecida Aquí vamos ya con todo el equipo Porque hay que conseguir esa posición ya Vamos, como sea Venga, ahí 307 308 20.200 20.000 casi 300 Y que no me acerco Que no me acerco Y se me sigue alejando Es que es una pasada Oh, se ha pasado, se ha pasado de frenada Se ha pasado de frenada Vale, 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 vale Vale, vale Te tengo, te tengo, te tengo Te tengo Te tengo, espérate No, no, no le tengo No le tengo Hola, macho Qué pena, tío Qué pena He fallado He fallado esa oportunidad, eh He fallado esa oportunidad Estaba tan centrado En que le iba... Oh, vale, vale, vale Mire, 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 mire Que lo adelanto Oh, un doblado Es un doblado, es un doblado Bueno, me lo puedo creer Que haya necesitado un doblado Para adelantar al Ferrari Me parece alucinante Bueno, mira, por lo menos Lo he adelantado Y ahora a evitar Que se me acerque Oh, qué pasada O sea, gracias al doblado Que estaba ahí en mitad O sea, pasada la curva Que se lo ha comido él y yo Y yo porque he ido por el exterior, eh Uff Oye, bueno, me ha salido, vamos Redondo Otro que sigue haciendo En vuelta rápida Bueno, ahí tenemos Uno que está fuera de carga ya A ver, ¿cuándo sigue? Vale Está un poco lejos Me han contado el siguiente Así que Parece ser que vamos a terminar En esta posición O una más abajo Depende de lo rápido Que me venga el Ferrari Porque, vamos Con el ritmo que me llevaba Y yo iba detrás de él Con el rebufo O sea que Este está ya pegado Este está ya pegadísimo Uff Aquí he entrado mal El mal no lo siguiente He entrado un poco largo Bueno, de momento Lo voy dejando atrás Lo estoy haciendo una vuelta Es la verdad que Bastante buenas Se podría decir Que no, no son buenas Bueno, aquí Aquí mal también Yo creo que he perdido Pues fíjate Bueno, así le estoy metiendo Bueno, así le estoy metiendo tiempo Y bastante distancia Y todo lo que le pueda meter ahora Va a ser muy bueno para mí Porque así vamos a conservar La quinta posición Esa marca que aparece ahí delante En la pista Me parece a mí que no es No, no puede ser Tiene que ser otro doblado Por narices Sí, sí, sí Es otro doblado Espero no encontrármelo en la curva Tranquilo Que con dos vueltas de combustible Llegamos Ya solo queda una y media Quítate, quítate, quítate Quítate No, pero no te echas a la izquierda En el último momento Melón Madre mía Espérate el Ferrari Vale, vale, vale Menos mal que estaba atrás Dios mío La que me ha liado El maldito doblado Ya que estabas en la derecha Y jo, haberte quedado ahí Dios mío Menuda la que me podía haber montado Es más, no sé si he llegado a chocarle Incluso Ya es que ni me he dado cuenta Bueno, a ver El combustible Bueno, las ruedas están ya finas Están ya pidiéndola ahora A ver, que tampoco estoy paratando Pero están ahí ya En la mitad de subida útil Vale, vale Vamos a enfilar ya aquí La última vuelta Última vuelta Y otro doblado por delante Y el Ferrari ahí detrás Todavía Venga, Majo Que de momento ya Aquí ya en la recta Ya no me pillas A no ser que yo cometa algún error Lo que me vuelvo a parecer Otra vez el doblado En el mismo punto que en el otro Vamos, si me vuelvo a pasar Mira que es casualidad Tener mala suerte Dos veces en el mismo sitio Pero espero que no Vale, el Ferrari sigue por ahí atrás Fíjate Sin ningún coche delante 301 kilómetros por hora De velocidad punta Y no tira más el coche 15,7 segundos Jodo Y yo pensando que igual Lo podía pillar Aunque sea algunos segundos Encima sigo perdiendo tiempo Ya te digo Me he pasado Con la dificultad O realmente Es que los otros coches Corren más Los que van delante Porque son de otro baño Lo que sea Y tienen más potencia Tienen más velocidad punta Porque ya te digo yo Que no es normal esto Pero claro Lo que tengo delante Me saca Exactamente 15 segundos Pero es que el otro A ver, a ver Aquí, aquí, aquí El doblado Buah, chaval Que bien me lo he quitado Me lo he quitado muy bien En una curva bastante rápida A menos más que no se ha movido De dirección Porque se llega a moverme Hace un estropicio Pero además De esto es que Te hace una gran avería Y te quedas ahí Medio doblado Venga, ya Estamos ya en el último sector Y bueno El Ferrari detrás Ese ya no me pilla Vamos Ni aun queriendo Bueno, espero que no se me rompa El motor por si acaso Que no sé si aquí También se romperá el motor Porque vamos Sé que Con los otros coches Los motores Petan ahora con más facilidad Pero bueno De momento No tiene ninguna pinta Bueno, el combustible Está ya parpadeando Bueno, tenemos bastante Tenemos muy poco combustible Pero bueno Llegamos Llegamos aquí a la meta Suficiente para llegar ya Aquí está Aquí le hago ya la línea de meta Y bueno Ya está, chavales Ya está Hemos quedado quintos Ya está Ahora sí Quintos Quintos hemos quedado Bueno, no está mal Ya te digo Tengo que mirar eso Porque no es normal No entiendo yo Si correrán más Tendré que probar Algunos de esos De esos coches Que han quedado por delante de mí Porque vamos Menuda pasada A ver Vamos a ver ahora La entrega de premios Se han dejado Se han dejado el pellejo Y en una carrera Muy complicada Mira Ha ganado una chica Oye Ha ganado una chica En el primer puesto Luego tenemos ahí A un chico Ahí la de izquierda Y otro la de derecha Oh, mira, mira, mira Ha quedado un español Segundo Sí señor Ahí están los españoles Triunfamos ahí Bueno ¿Os habéis fijado En la cara del canadiense? Madre mía Qué ojeras lleva Este chaval Tú esta noche No has dormido Tú te has ido bien de fiesta Pueblo Qué pasada de tiempo Bueno Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dejaros un buen like Podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego